La Cámara de la Cámara Aparte, sé cómo es vivir en una gran ciudad como es Madrid y sé qué necesidades tiene la gente que vive en las ciudades para vivir en los pueblos. Yo no he vivido en un pueblo, he estado en vacaciones, he estado mucho tiempo, que es eso, acompañando a mi abuela me puede hacer una idea de cómo es vivir en un pueblo. Así que es verdad que un poco comparto esa impresión por parte de la gente que vive en los pueblos y la gente que vive en las ciudades. Entonces sí que es verdad que se me ayuda para decir, mira, ¿qué necesita la gente que vive en las ciudades para vivir en los pueblos? Pues necesita saber esto, esto, esto y lo otro. Entonces por eso intentamos hacer lo que estamos haciendo. Pese al uso normalizado de Internet y de los nuevos canales de comunicación, aún existen ciertas zonas y segmentos de población que siguen sin explotar sus muchas posibilidades. Es el caso de una parte del medio rural, sobre todo de los pueblos más pequeños y envejecidos. Conscientes de la escasa presencia en Internet de la actividad de estos municipios, tres jóvenes con formación digital y conocedores de la vida rural han creado Pueblo, la aplicación móvil para ayudar a conectar y activar estos territorios. Ellos son Javier Cervilla, Gonzalo Martín y Moisés de la Calle, con quien hemos hablado en Santiuste de San Juan Bautista, la localidad segoviana en la que ha pasado una parte de su infancia y su juventud, y que le ha puesto en contacto con las necesidades de visibilidad del medio rural. Mucha información que queríamos encontrar, hoy en día en Internet es prácticamente imposible encontrarla, principalmente porque muchos pueblos tienen una breve página en la Wikipedia, algunos que no tienen ni página web ni perfil en redes sociales, entonces dijimos, pues, la expoblación al fin y al cabo es un problema de falta de oportunidades, pero no solo eso, sino de falta de visibilización. La gente tiene que ver qué es lo que hay en los pueblos, entonces decidimos crear un espacio, una plataforma, una red social, para que todos estos pueblos tengan un espacio para visibilizarse y decir, oye, mira, están aquí en las mejores fiestas, están aquí en la mejor casa para que vengas a vivir, y creo que esa es una de las soluciones. La idea de Pueblo nace en noviembre de 2020 como una red social al servicio de los pueblos. A través de ella, tanto los habitantes de los pequeños municipios como las administraciones locales o las distintas asociaciones pueden dar cuenta de diferentes asuntos de interés general, como actividades culturales, ofertas de trabajo de vivienda, o cualquier otra información relevante sobre sus pueblos. Sus objetivos fundamentales son dinamizar la vida en estas localidades y a largo plazo ayudar a hacer frente a la despoblación. Y es una aplicación donde todo el mundo puede compartir información de los pueblos, pues ya sean imágenes, servicios, los eventos como pueden ser torneo de frontón, torneo de mus, las fiestas patronales de mi pueblo, lo que sea. Luego también, por otra parte, está dedicada a la gente que quiere iniciar una vida en los pueblos, a la hora de qué ofertas de empleo hay en los pueblos del norte de Soria, qué viviendas disponibles hay en los pueblos del sur de Albacete. Entonces, por una parte, está esa parte de ocio, donde tanto ayuntamientos como habitantes pueden compartir cualquier tipo de información acerca de decir mira cómo va mi pueblo, pero por otra parte está destinada a esa gente que vive en las ciudades y que quiere ver qué cosas hay bonitas que hay que ver en los pueblos, incluso puedes decir, mira, me ha gustado tanto este pueblo que voy a ver qué oportunidades laborales hay, qué oportunidades hay para iniciar una vida en este pueblo, porque veo que me ha gustado bastante a la hora de visitarlo, pero digo, pues, quiero quedarme aquí. Pueblo está pensada para ser una aplicación intuitiva. En el proceso de diseño se han tenido muy en cuenta factores como la accesibilidad y la facilidad de uso. De esta manera, incluso los usuarios menos habituados a navegar por la red pueden aprender a utilizarla sin dificultades. Por ello, Pueblo es una iniciativa innovadora, que puede ayudar a reducir la desigualdad generada por una brecha digital que todavía existe en algunas pequeñas localidades. Yo siempre digo que por mucho que Internet llegue a un pueblo, no significa que esté conectado. O sea, por una parte está que llegue la fibra a tu pueblo, pero por otra parte es que tengas los medios y los recursos necesarios para que la gente vea qué es lo que hay en tu pueblo. Entonces, ¿de qué te vale tener Internet y tener alta velocidad si no tienes página web, si no tienes perfil en redes sociales? Otro de los problemas a los que nos estamos confrontando también es que gran parte de la colaboración de los productos es muy mayor. Pero, primero, no saben utilizar teléfonos móviles de ordenadores y si lo saben utilizar, lo que he dicho antes, ven una aplicación como esta y dicen, ¿qué es esto? Entonces, un poco esa barrera que nos estamos encontrando porque todavía la hay y la habrá yo creo que durante la próxima década. Pueblo cuenta en la actualidad con unos 4.300 usuarios registrados, que en Castilla y León se concentran principalmente en las provincias de Salamanca, Segovia y Burgos. Para atraer más usuarios, sus creadores reclaman una participación más activa por parte de las administraciones públicas a la hora de apostar por la educación en nuevas tecnologías en el medio rural y de promocionar las actividades y oportunidades que ofrecen estos territorios. Hay alguna que otra diputación, pues ya sea en Castilla y León como en cualquier parte de España, que sí que es verdad que ha hecho falta eso. Un poco que esté encima, que se vuelque con este tipo de iniciativas y proyectos que no dejan de ser algo muy bueno y positivo para los pueblos. Entonces, sí que es verdad que me gustaría que determinadas diputaciones hiciesen ese esfuerzo y estuviesen pues con la voluntad de querer hacer algo bonito por los pueblos. Los creadores de Pueblo esperan a corto plazo fomentar el uso de la aplicación en todas las provincias de España. Una vez sorteadas las dificultades de accesibilidad y las reticencias al utilizar este tipo de tecnologías, son sin duda los pueblos más pequeños los que pueden llegar a beneficiarse en mayor medida de una aplicación como Pueblo, dado que en este tipo de localidades los canales de comunicación digital son más bien escasos. Los pueblos pequeños son los que más lo están utilizando, más que nada porque un pueblo de 10.000 o 15.000 personas no tiene problemas a la hora de atraer habitantes o atraer turistas, mientras que un pueblecillo de 200 o 100 personas, los habitantes están encantados de poder publicar y decir ¡Eh, mirad mi pueblo! Está aquí entonces. Y sí que es verdad que notamos que los pueblos pequeños lo agradecen porque es un espacio de visibilización para ellos. La iniciativa de Pueblo es un ejemplo de cómo los jóvenes de nuestra comunidad autónoma se mueven y trabajan para dinamizar la vida en los pueblos. Además, a través de ideas como esta aplicación, se sigue luchando contra el aislamiento digital de las pequeñas localidades, lo cual se antoja fundamental para revitalizar estos territorios. Sí que es verdad que anima a la gente a que sea más activa, no solo a que utilice nuestra aplicación, sino en general en todos los ámbitos de vida, a que sea más activa, a que sea más dinámica, que cualquier persona que venga a su pueblo que le reciba con los brazos abiertos, porque lo que necesita esta tierra es dinamismo y que la gente lo vea con otros ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!